Ayer las famosas americanas empezaron a publicar fotos en redes sociales comiendo pavo asado y compartiendo con sus seres queridos. Sucede que como cada tercer jueves de noviembre, los estadounidenses celebran el Día de Acción de Gracias, posiblemente la fiesta familiar más importante del año. Y eso significa que toca reunirse con los seres queridos para disfrutar de una cena. Y Kylie Jenner no fue la excepción, por eso hoy te presentamos el adorable retrato familiar de Kylie Jenner. Puede que la menor de las Kardashian haya ocurrido mucho a sus 21 años, tras ver cómo crecía rodeada de cámaras gracias al reality familiar Keeping up with the Kardashian. Kylie Jenner tiene un ejército de seguidores en Instagram de 119 millones. Es la millonaria más joven del planeta según Forbes. Su colección de maquillaje recauda muchísimo más dinero que la de su hermana Kim Kardashian y ahora es madre de una pequeña. Kylie Jenner mantuvo en secreto su embarazo hasta que dio a luz a la pequeña Stormi, fruto de su relación con el rapero Travis Scott. Un romance por el que nadie le veía mucho futuro. Ambos han conseguido mantener su amor al margen de las cámaras y solo ellos exponen a su hija al ojo público cuando lo consideran oportuno. Con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias, Kylie no ha dudado en compartir un retrato familiar en blanco y negro con sus 119 millones de seguidores de Instagram. Una foto de la familia que nos ha parecido una auténtica maravilla. En ella podemos ver a la hermosa rubia de 21 años con su novio Travis Scott, de 26, y su hija Stormi, de 9 meses. El mensaje que escribió junto a la imagen fue simple, agradecida. Mientras Kylie sostiene a Stormi en sus brazos, ella besa la mejilla de su pequeña a la vez que Travis se acerca dulcemente a las chicas más importantes de su mundo. Un poco después Kylie compartió otra foto junto a Stormi, sin Travis, donde se puede ver a ella sentada y a la pequeña Stormi en sus piernas. ¿Y tú qué opinas de la adorable familia que ha formado esta chica? Si fue de te agrado este video, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video.